estoy arriba de una banda tanto y con más que son de bolo y la banda de ellos es una caja de un tiroteo eso era que hoy domingo que ahora es la novia va para allá y la ploma ahí avalían al difunto rafael siempre siempre se ha valido a gente de lado y lado yo gracias a dios corrí siempre con suerte que nunca me pegó un tiro si para el bebé sentado al matarme porque también freno de ellos yo he dicho en otra entrevista y me la han puesto de ahí gracias a dios se han encaquillado y yo no ha quitado a gente así rápido y cuando le doy que votan esos tiros encaquillas raros salía así y salen volando y sube el otro y cuando tiro conmigo ha aprendido hola que tal saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal luis peralta tv pidiéndote como siempre que te suscribas al canal dale like al vídeo y déjanos tu comentario te recuerda apóyanos suscribiéndote dándole a diario vídeo y dejando tu comentario en el día de hoy me encuentro nuevamente con esta leyenda que aquí en el canal tanto nos lo piden porque que la gente pide tanto la entrevista la entrevista suya patriarca bueno parece que el patriarca le agrada a ellos ellos y me agradan a mí seguro claro claro y eso se agradece siempre al apoyo que ustedes le están brindando al patriarca tanto como a mí como al patriarca que también tiene su canal de youtube melvin el patriarca también vaya a suscribirse a este canal y vaya a darle todo el cariño de que ustedes me están dando a mí también vaya a dárselo ayer también a la gente de eeuu que siempre nos apoya y siempre nos están escribiendo que con que a veces pueden colaborar con los personajes vamos a colaborar con el canal del patriarca suscribiéndose y si también la gente que tienen algún equipo que lo puedan donar para grabación porque él actualmente está grabando con celular para poder subir más contenido diario y poder subir un contenido con mayor calidad vamos a colaborar con el patriarca sabe que uno a veces le deja su cosita ahí pero no dan porque no van los equipos son caros los equipos son tan caribeños entonces yo le voy a dar el número del patriarca si el patriarca me lo permite sí sí señora que le puede poner en contacto con el patriarca a la gente que lo pueda ayudar y pueda colaborar con el 809-652-8869 así es 809-652-8869 patriarca yo le tengo aquí varios personajes que la gente lo deja en los comentarios también usted se lo comenta la gente siempre le pide háblenme de tal personaje yo hice una lista de 11 personajes para que usted me hable de ellos a ver si tuvo vivencia con ellos primeramente buenos días a este querido público recuerden apoyarme en mi canal de youtube medio el patriarca primeramente voy a hacer a saludar dos personas amigos míos el primero es ronald soto del india que ilumina ahí en canadá y el otro israel el sanquito vale de estados unidos bendiciones yo soy yo soy nacido y criado del barrio calle francisco de 0 sánchez número 61 parte atrás anteriormente sector de agrícola ahora le llaman sector la sursa el difunto y con alguien que fue una persona me lleva una generación a nivel de calle pero ya yo entré en el mundo del tigaraje de la delincuencia él todavía en el aire como dicen ese fue vamos a decir el gobierno el control del barrio más sangriento hasta ahora entonces esa gente esa gente fueron lo que machetearon a de y ver si copa atacando por ahí que nada más tiene un dedo en una mano y de la otra talicia con el psicópatas y copa tan psicópatas que tanto preso no hay yo le amarra un cuchillo de la mano que no mate un dedo y mató un tipo claro a guaró a dar ya francisco también la gente aquí no lo viciaron al difunto nalo lo pusieron a andar con un pato al difunto foto la cobra hablando de tiguerones de antaño el auto la cobra en ese entonces era el tigre que más había pedido machete en el barrio todos los tigueros respetaban pero esa gente tenían una ideología psicópatas en la que nombró a su gente usted era muy guapo y se le tiraban lo encañonaban una escopeta una pistola y lo agarran profundo y entonces le daban saco colín que usted va a ser por guapo que sea nadie que vean a pelear ellos me empaquetaron una vez a mí padre yo soy dichoso del sí pero se fue el eso fue un error grande cometieron sentenciarme claro que yo soy yo yo soy yo era digo era apoyándote en la calle yo era un tigre extremista si usted y yo tenía un problema de quiero nosotros vamos estamos peleando pero porque yo lo empaquetaron usted oiga porque ellos vendían ellos eran que tenían en el barrio había un solo punto de droga un solo entonces ahí nadie podía vender droga nadie nada más ellos usted iba le decía boludo o le esto y no porque eso es este ello fue también el difunto por hoy que ese auditorio en el mismo en el mismo ángulo usted iba le decía a él y no mira yo estaba comprando 100 gramos de perico para yo ponerme a trabajar allá arriba que sea no ellos preferían no vender trocin gramos para que tú no ponga otro negocio en el barrio porque ellos no querían que no estaba cogiendo fuerza por el paso entonces alguna gente compraba anguillado en la 42 su par de gramos y se pone anguillado pero el sonido de la droga por la guillada tú quieras está siempre llega claro que va a venir de madrugada en un tipo en cegueta que le gusta esa vaina puede ser aquella mejor puesto la que le gusta y te va a tumbar la puerta y tú me van a matar a esta gente ya está tirada para adelante porque esa gente le pagaban a piel de gente que le chivateaban esa gente mantenía gente allá para que los chivaten desde pagarle casa alquilar trate y cualquier receta lo que sea eso es para que chivaten nada más entonces tú el que se ponía yo lo muchaban tenía otra regla también ellos donas en la ría del mercado nuevo el mercado nuevo viene siendo un sitio de inmigrante como eeuu un inmigrante de que los mexicanos inmigrantes como aquí que los haitianos vienen vienen para acá nosotros vamos a puerto rico y así el mercado nuevo sitio que hay hay personas de toda la parte del país de san juan del chivado por parte entonces el que nace y se cría y por ahí no se pasa hambre pero son sitios demasiado marginales a nivel extremo que todo el mundo está metido en droga ve entonces cuando te metes te metes en vicio de droga que no tiene para tu meterte esa maldita droga y tú sale a la orilla a la orilla y mismo a la orilla y del callejón que tomate que manga y de rica te nadie te agarra ver tuve una gente un extranjero que fue por allá haciendo turismo interno con un guía turístico con una cadena un guillo un anillo tú la traje y se lo quita o se lo arrebate de que tú llega hasta la boca calle o nadie te agarra el que robaba ya ellos lo macheteado entonces usted no puede vender droga o tampoco voy a robar entiende porque salí a robar para la calle era un problema siempre siempre más no lo mismo que el robo llega a la puerta de tu casa tú salir de aquí para el rollo hondo tú sabes con todo el camino entonces los chamaquitos metiéndose la misma droga de ellos en segueta robaban ahí y yo lo mochaban de yo digo yo firma dichoso porque yo llegué a tragar la tacota un momento la vaina de ellos y siempre andaba por encima de los palos después ya como yo era policía ya ya van a fue cambiando al mandado casi de policía y fui para allá que lo que si sigue atacando lo costumbre estaba matado porque yo pagaba un baqueo psicópata yo me quedé tranquilo y seguí atacando mi gente porque no pone que de ella droga y sin policía porque no te robando y esto es tu compra yo tenía una gente me voy a hacerle el nombre no vayan por todavía que a un par de ellos vivo vayan y le hagan daño que me decía que se lleva 100 y 50 entonces yo lo quitaba yo me tiraba como la policía la policía cuidado me dice mira lleven la teta si una mujer no ahí estaba coronado entonces yo me fui cogiendo odio por eso porque ellos a mí no me podían mochar ellos me tiraban mi predica porque no podían porque saben que la la banda de la policía como dicen esa es una banda fuerte y grande entiendes no podían joder conmigo digo banda sin falta de respeto a la institución entiende entonces después cuando me pasó el verdadero problema que sería policía a mí como se me había olvidado todo eso y yo andaba normal en mi barrio como que existen los ayayayay mi lado una noche estoy dando el par de par de copasos de licor y entro muchacho para allá para cayendo los bomberos para el final y cuando entró para allá muchacho me dejan que entre con yo vengo allá para acá me agarró el difunto chaluz y de repente por los fundillos para aquí atrás un tipo grande un tipo bomboso con pelo bueno con una pistola y ahora y ahora melvin era melvin me decía cuando yo sentí que estaba empaquetado y estoy encañonado esa pistola se me pusieron los huevos a cheles brother como dicen entonces ahí salió porque es una copeta salió otro con un palo de pico y en el clavo ahí había hasta serrucho y mandar y clavo y todo parece que una casa que iban a hacer conmigo entonces ahí salió el difunto con una mocha de sáfrica cacovaca y me amagaba por los pies y le decía por lo que me amagaba por los pies de este lado yo levantaba el pie sé que aunque yo levanté este la mocha va a pasar a volar y me va a dar al otro pero que el intento y yo gritando hay por favor ahí llegó el difunto bolo hoy quempa de cáncer y le dijo él era también el señor a ellos eran socios y al día salió la victoria le un tigre viejo tenía su respeto y yo evolución mucha ansiedad melvin y si vuelve y se pasa otra vez lo mochamos hay sí papá por favor claro por abajito no por arriba y no es que y no es que la gente al mismo bolo y yo lo pican como un repollo en una batea y lo desangran y tiran toda la sangre pero del polo desagüe y a él le echan en funda y como dice a william wala que mandan la cabeza para grecia los pies para suiza el cuerpo así 100 en funda por la victoria tiran un pedazo por tal parte otro pedazo claro porque después ellos lo matan a él también en fin es que me chanciaron brother cuando me dijeron vete yo fui caminando si mira para atrás pero yo siento que me va a bregar por atrás cuando doble cuatro callejones vía dios ahí subí en de vida listo vale el que está en Estados Unidos para mí yo creo de la vaina de cerebro control que pasó me agarran a esa gente yo como y tú entraste para allá otro un psicópata digo si mi hermano entré para allá no te preocupes yo conseguí una copeta todavía estaba esperando la copeta nunca llevo la copeta en fin es que después un día de los padres ya ya habían dos puntos en el barrio de los dos puntos eran de ellos ellos se asociaban con el difunto bolo y había un punto atrás de la iglesia si el cambio vivo y estaba el verdadero punto ahí abajo ellos antes de matar voló y ve tú bien como una confrontación después de lo manda a buscar estaba sacando la cuenta y le dio unas hachas por atrás supuestamente no estaba ahí lo mataron ahí mismo lo picaban con ventura porque ventura brother pero después de ahí el barrio estaba en nebula para volar lo que era mucha gente me acuerdo un día a los padres estaba yo vestido de blanco así tenis blanco gorro blanco con un colín así porque ya estaba con los colines en la mano vaciado era no di que el colines en la mano y me dice no me acuerdo que un chamaquito Melvin tú sabes quién está ahí abajo en la cañada digo quién está ahí abajo en la cañada de los dulceros ese es el que es mi casa de donde yo me crié cuando le íbamos para abajo muchachos para la cañada allá me tiene de piña y cañonado a mí con una pistola me lo tiene encañonado ya te sabes lo que pasó lo mismo que yo le hacía a la gente le pasó a él y nada no pasó nada de ahí para adelante entonces me tuve que esa catafeo ya le hacíamos sus respectivos atentados de vez en cuando una vez bajamos para allá para los bomberos le caí más plomo limpio claro pues ya el barrio está dividiendo y ellos matan al difunto boloy entiende estoy arriba de una banda tanto y tolmao que son de boloy y la banda de ellos eso la caja de un tiroteo eso era que hoy domingo que ahora es la nueva uña va para allá y era plomo ahí avalían al difunto rafael siempre siempre se ha valido a gente de lado y lado yo gracias a dios corrí siempre con suerte que nunca me pegó un tiro si par de veces entraba al matarme porque hasta me han frenado de ellos yo he dicho en otra entrevista y me la han puesto de ahí gracias a dios se han encaquillado y yo aquí toda la gente así rápido y cuando le doy que vota esos tiros en un encaquillaje raro salía así yo y salen volando y sube el otro y cuando tiro conmigo ha aprendido ve vámonos con el otro tema que ese tema es tenso y largo y le damos para allá duramos cinco días hablando de eso vámonos entonces deje ver que otro personaje me comentaron aquí en el canal sabe que la gente siempre está quiere saber siempre las historias siempre van mandando su pregunta por el por las mismas entrevistas yo quiero que usted me hable de mario la r mario la es el manito me un nieta que cuando llegue a la vista de otro lado monteplata los ayer medio bobiado cuando eso de la nación estaban en su apogeo y la asociación nieta y lo preparé le dije 20 voy a preparar para que tú sea un líder para que tú sea el líder para que tú nos dirige a nosotros y lo preparé y así fue entonces parecer tenía una red silla con mino ni no un compañero de jonathan y jonathan el nieto de el primo de gringo no que me recibió la victoria teníamos con un pequeño vínculo ahí que como como si fuera familiar entonces vino no coge desaparece mario tenía una red silla al darse el líder del de loñeta en ese entonces parece se le subió la posición a la cabeza y brego el chamaquito lo sacaron de base el chamaquito no cobalde porque hay que darse la vez y a los par de semanas mario la r estaba en los galpones local pone una cárcel que hay fuera de la victoria al frente pero pertenece a la victoria patriarca yo quiero cruzar para allá digo tú sabes que tú bregaste chamaquitos y chamaquitos aquí a gente no importa yo cruzo me dejé dar cotorro de mario la r y el filo busque y lo entre que yo no debí de hacerlo y por un chino matan ese día el chamaquito a ríe de mí pues yo en el antepatio le pasé un espuelita y tenía mario y cuando vamos entrando le digo oye saluda a tu gente por saludarlo de adiós a dios no está abrazando gente que un abrazo por ronca y cuando entramos pasamos por los f2 que era que mario vivía y vino también ahí el chamaquito lo alertaron y le dijeron chamaquito se preparó yo inteligentemente no por miedo sino el chamaquito que estaba entiende que importa dios mario vamos a tocar la puerta está por aquí atrás vas a sacarte por los pasillos ve salen los pasillos ahí te vas y entraste a sentir aunque no vuelve a entrar más verdad no yo no voy a tocar vamos por aquí frente a frente al f2 muchacho un tipo viene y abraza a mario mi hermano lo mismo yo le dije del abrazo el chamaquito sale huyendo dentro de la celda para afuera muchacho y le entró piña limpia mario no se van de coger la política que yo le ha pasado a él en fin es que la impotencia me estaba matando pues si el chamaquito no se rompe el cuchillo más bien matado a mario entonces yo quiero que usamos que sea esa falta porque el chamaquito sabe que mario y yo somos nietas entiende si lo agarro pues pensar que yo lo quiero en paquetá ver pero no era mi intención porque ese era un problema que somos hermanitos de ellos dos y cuando dos hombres mario le dio a él él le dio a mario y no podía un ejemplo intervenir casi ve me sentí mal porque no sé qué pasó con la escuela mario tiene arriba que peñita 40 me saludo mi hermano la victoria tiempo 22 años preso peñita 40 me acuerdo ayudó a sacar a mario por lo cortan por una mano por otra mano por el par de sitios y me acuerdo con una le estaba dando así con el cuchillo así era con rabia mario se cayó se le pago se partió el cuchillo esa fue la suerte de mario entonces de ahí surgieron unos comentarios eso yo lo lo vi fue el otro día en los comentarios que dicen una cuanta gente no que que después que salió con su manada que los nietos están huyendo eso mucha mentira de quien lo diga a ver en primer lugar y yo somos mercaderos del mercado nuevo el de la cuantía y la francisco en segundo lugar nunca tuvimos ni un signo no no fuimos con pinche tiende no sé lo que él quizá haya llevado en su corazón y mente porque el corazón de lo llama solamente los al cuchillo yo nunca lleven en contra porque porque no más a mí nada yo no llevo una en contra pero ley ante us y no salió con ninguna manada y si bien salió con manada los nietos no se van barra tampoco se van a parar porque puede haber otra nieta cobarde igual que en todas las naciones igual que el ejército de la policía igual que que el árbitro de los estados unidos los nevisil que eso es la fuerza letal de eeuu matabilidad de hasta ahí hay soldados tácticos que son cobardes pero hay otros gol van de venta hay otro que matan 20 y los cobardes entonces remata a los gran muertos ya están sonando igualito o sea que si yo bienvenido de cajones de coloñeta alguien incluyó enfrenta o no puede ser que 100 gente todito sean cobardes ve entonces mira me la dio a mi otro día porque está maquita acá en el sábado también tiene su valor la tiene ve todo frío césar pepino que recientemente lo entrevistamos aquí yo me estaba curando vale con césar porque césar yo automáticamente vi la portada o mira césar mi pana no fue que él habló mal de mí sino que él habló lo que no es yo me sentí un chismas mal por eso pero con relación césar la que tú dices que más que que te sentía mal porque me dejé humillar de macobi el guayano yo entiendo que dejas humillaje cuando a ti por ejemplo te calletean te apecosean o quizás te violan y tú no hace nada no fue así manito trata de empaparte bien de la cosa ante todo la broder oye yo llegué violoneado a la celda 2 del hospital ese era el área de caravaggio en el tiempo era primer teniente me recibió tatuaje un pana del capotillo que estaba cómodo para que alga mente va a quedar aquí esa celda de los guález ya no la celda de mercaderos para allá atrás para la marina para tratar de quitar de esa gente macobi un día medio trajeado medio por el pecho yo estaba desarmado pero en su celda yo agarré y le toque a tatuaje porque si una gente me recibe a mí yo no hago tollo sin su consentimiento o sea yo el tollo iba a ser como quiera yo le toque él con su visita para que él esté claro lo que iba se entiende para mi coño este tipo palomo lo recibí y me hizo un lío aquí le toque a tatuaje abrió me vio aquí que es lo que lo del macobi se pasó yo lo voy a bregar hoy como así coño macobi se fresco manda a buscar a macobi macobi entró él supuestamente entendió y entonces razón pero soy yo que te he dado por el pecho le digo no pues yo si tú quieres no lo manda a buscar que lo que tú digas aquí no que no te respeto mi hermano pero para mí nada de eso cuenta viste y cuando salí de ahí cogí para allá para la malvina para allá a la que vivía el partido al calvíquita ten y ve ahí me tope con un muchacho de de él que lo que me pasa en metal y coge para allá ellos saben que yo soy tigre y en la cárcel se pelea barrio para barrio celda para celda entiende siempre hay gente de todos los sitios regados pero siempre hay una celda que hay una masa y si a uno de esos que está regado para él le pasa algo un ejemplo un sanquitobero está en una celda aledaña está solo por allá y lo cachan y él viene para acá coño me cachando un cuchillo ya todos han ido a lo que ven para allá a pelear se pelea se coge garrote plancha de todo y entonces ya se muda para hacerla en caso de que en el otro lado lo trago a veces viendo una vez a veces duran tiempo entonces bro del cuyo le doy para arriba para 2 cuando yo entiendo la celda yo siento la nebula yo coño esta gente me está esperando a mí fue y saben que yo voy a hacer algo estamos en visita ahí me topo con el macobie el tapativo jale de repente par de puntazos porque estaba pendiente si no está pendiente lo paso uno a otro y quizás te lo mato en un momento aunque después quizás me hubiese arrepentido le tiré par de puntazos tan tan es una vaina y me tiran ahí anafes botellones piedras hasta fuñitas de agua me tiran y yo fui retrocediendo pues la celda 2 y la celda 1 está cerca de la puerta fui retrocediendo ve y no me pasó nada ahí el teniente crey que cuando eso estaba esa área de caravaggio pues un teniente segundo teniente le decían crey me terminó de sacar y cerró la puerta y yo le dije todito adiós adiós ve y me sacan del área ahí que yo llego acá se guarda y me dice el mayor bello en ese entonces que era el ejecutivo para ti alca dime qué vamos a hacer contigo pues no te quieren en ninguna área y yo comandante pues mándenme para mi casa ahí me vienen como cuatro palos y yo comandante pues mándenme para mi casa ahí no me quieren parte me estoy preso ¿verdad? entonces ahí el difunto mayor fue el que se hizo responsable a mí yo me lo llevo mayor tú estás responsable un lioso un problemático de tipo y yo comandante problemático no yo tengo que irme vivo para la calle ve entonces yo no sé por qué César Pepino dice que Macobi me humilló a mí si fui yo que lo corté a él y después no tomamos la cárcel quince deazo allá yo faltándome 11 meses para salir él sin fuerza yo también vivo siempre pendiente a él porque sé que un tigre porque yo no lo voy a administrar porque si tú eres un tigre aunque tú seas enemigo mío y tú eres rabia yo voy a decir tú eres rabia que tú lo haces ve él no tenía fuerza ni yo tampoco yo siempre mantenía pendiente a él y yo sé que él también se mantiene pendiente también y dábamos otros a veces que a veces estaba sin camisa y yo le miraba los puntazos y como yo me acordaba él también acordaba o sea que él me está vendiendo es algo que cuando hacerme un lío si él me está el primero que yo que yo le ronque pues yo no que iba a roncar ve entonces explíqueme usted líder de qué forma fue que me humillaron a mí a mí si me han humillado yo tengo valor para decir que a mí me han dado mis fuetazos a mí me han humillado y me he quedado humillado porque yo quería quizá porque no me he topado con esa gente o quizá porque esa gente tiene demasiada fuerza económica un ecuadrón y yo no soy pariguayo digo bueno si me le trae yo me voy a matar déjame mejor déjalo así pero no de miedo así si por obra y misericordia de un día esa gente pierde la fuerza o yo me supero el nivel de fuerza yo voy por el seguro o le igualamos una guerra pero no estamos en eso ya está hablando del pasado claro me puesta son historias entiendes hablando del pasado en eso o un tipo me dijo tres de que es un seguidor para que hagamos algo para el otro palcamón amigos le pelas de sol y te redes jajajaja pilín pilín muchacho el dato pilín pilín 6 enemigo de uno vale porque el que hizo pilingüe cuando llegó a la cárcel de monteplata de traslado él era un capo la victoria de nunca fuimos con pinche la victoria porque como le digo el cariseño las celda 5 y 6 ahí viven la gente de los alcalizos de diferentes lugares pero más los alcalizos él era un capo ya cogió otro lado de repente frenó la cárcel monteplata nosotros con pila de fuerza porque estamos en unión pues yo siempre hacia eligencia de que el personal que estábamos juntos que estemos armados bien armado porque que díganme nosotros de que somos un ejemplo de san quitóbal llegamos a jimani nosotros debemos tratar de tener tres metales responsables porque no va a caer todo el mundo de la de montecrín para allá no ha caído el mundo entonces cuando pilín llega a otro lado me acuerdo que hay una nébula en la cárcel no que deja que lo enten que tú era va y me buscan melvin y de afuera están esperando vale para mochado yo siempre soy inteligente porque vuelvo y repito pili yo nunca fuimos amigos y que amigos no llegamos a ver la victoria yo también la tarjeta comparada entiende y digo bueno el capitaleño yo sé que hay vida y hay vida pero si lo recibimos por lo menos ya vamos más suave si comemos un ejemplo chavos cinco días a semana vamos por lo menos comer tres días a semana porque no que no va a mantener pero algo tiene que colaborar él porque él está cómodo nosotros no estamos cómodos pero nosotros damos la pala ve agarro y armo los muchachos vamos vamos para la puerta vamos a traer a pilín para esto que es mentira como pasamos por ahí por la celda la celda 12 me acordé del número de celda por el niño 12 para mí ya lo bajamos ahí vemos la nebula dios pilín me pago en todas las siete duros machetear prepárense que se ha pedido ahora mismo claro porque hay que defender porque somos somos de para catoritos le hicimos su vuelta lo entran de una vez mismo tanto lo engancha de eso que te quiere matamos coite y subimos no pasó nada a los par de días estaba con nosotros par de días ahí llegó la remodelación de la cárcel porque iba a entrar el nuevo sistema penitenciario lo vtp entonces agarran y juntaron lo de arriba con lo de abajo de arriba cerraron para remodelación hay pilín le tocó vivir 12 13 era como la 16 no me acuerdo en la 16 yo creo que le quedaba no hay frente a frente sino como así que uno se veía y un para la puerta y el allá y no veíamos entonces una noche estamos estamos en rumba en rumba feo haciendo todo mal y una celda cuando ya como la doy pico la trama madrugada ya lo que estábamos en en hambre pero no tenemos apetito libre a pop y ese niñe tan cotizuano pop y posea pilinga y que no mande un bate bajo tumbando esta nota para poder comer porque hay pila comida y que está está dañando ya tenemos casi mente mareo del hambre como no pasa porque estamos en juzguiado brother y cuando pupi viene apagado la carota y qué pasó no pili mandó a decir que que usted tiene marihuana para tirar que vuelve a andar pero no no eso no fue el estar dando si es verdad cogí para la puerta y luego si es con el tipo que él mandó el mandado medio melvin el mando mandado con amigo yo le doy a pupi yo diré que para la puerta porque me lo diga a mí hoy el tipo fue y lo buscó y pilingüe y fue y separó la puerta melvin tú tienes marihuana primero marihuana tú lo tienes que quitar para la mañana y yo lo compré así para la mañana él era socio el difunto pichón uno de vial de gracia pichón de de ni dormimos estamos programados de una vez nos bañamos nos entrenamos dejamos los metales clavados porque puede haber un chivateo porque esa culebra te usan pieles maña te hablan de problemas en la madrugada ellos saben que tú vas a ser hermano con teo y la policía te revisa ahí mismo porque ellos tienen fuerza dan su cuarto nosotros ya pulmón como como dice que andamos armados que si me agarran cuatro patas y para plancha y cuchillo quitado ellos no ellos no con su machete y la policía lo abraza y la tienda y le pasan 500 pesos ve porque en ese entonces podía y agarro brother y cuando cuentan salimos todos desarmados la celda nosotros la contan primero que la de ellos cuando entramos que nos enganchamos los metales cuando empiezan a encontrar hacer la de ellos eso abajo el difunto pichón viene el socio pilín se le vino el hombre cobarde brother de cobarde yo se le vino en vez de pelear al lado de su compañero y socio pichón viene y dice melvin mira el machete mío machete enterito así de la calle por pichón ese entonces el ahijado del teniente coronel mariña el jefe de la cárcel oiga que fuerza tiene y así se le vino como quiera al socio me pasa el machete machete enterito así vaciado melvin mira mira el machete mío y yo vine para acá yo con ustedes que estoy la droga está en tal parte el crán está en parte el perico en tal parte el marihuana en tal parte en tal parte en tal parte en bollo cuarto se amara con comita yo tranquilo quedate ahí cuando la policía salió que terminan de contar entiendes cuando doblamos en uvas hacerle muchachos que empaquetamos a pilín yo no sé si se cago se debe salir los miedos yo que sé que va a hacer coño machete mariguayo que parece ser olvidó que tiene el machete enganchado y una vez fuimos rompimos la vaina pues ya sabemos no estaba entiendes ahí sacamos un periquito marihuanita ching de crapas de peso ve ahí salió una nebula entonces tuvo que salir para afuera de la cárcel no dije que lo sacamos el mismo salido porque no los cuartos a veces tienes cuartos y no te valen en el momento entonces decimos bueno pilín está para afuera de la cárcel pilingüe ahora habla y afuera va a hablar está por los codos para gente no llanen para que no sea mañana no nos hallan la droga las almas porque es 11 yo estoy hablando así al paso pero no como nos hablo sistema yo no sabe dios a troca venir entonces la cosa y ya tú mismo ya sabes lo que está prevenido entonces bueno todo lo que viene ahora pilingüe a la plata colocó de afuera para el peso va a buscar la manada no más hermano de la droga y lo van a entrar no bajamos otra afuera porque el de los cuartos el pichón oye que lo que tú sabes que tú eres ahijado de mariño y te ve tú a salir para afuera de la cárcel y está que viviendo allá afuera para tú le decotó la pilingüe para que no hable de coño así dicho antes quieren matar que adentro mi hermano porque todo el mundo dice hasta la gente mía están moca contigo pues me están diciendo esto la vida está pilingüe eran socios que cualquiera va a pasar lo mismo con nosotros yo te voy hasta la puerta pichón cuando salga viste lo corté hasta la puerta y salió que ahí están fuera de combate hicimos una burra cuando cuando se reparten cosas como que tú a lo más infeliz en ejemplo la cosa tú sacas ejemplo mil pesos y le da 10 a 100 eso le da un burra de la cárcel si tú ejemplo cocina de 10 libras rojo y se reparte un ejemplo a lo que menos pueden tú hiciste una burra no te hicimos una burra de drogaría a lo que metían que la toma una piedra toma piedra a lo que fue una hierba toma hierba vimos poca coca porque nos gustaba mucho en entonces dimos par de vainitas y nos quedamos con la mayoría ve y cantamos los cuartos y pasó por ahí bro del pilingüe después nos juntamos la victoria que la gente viene hablando pila de cosas a veces incoherencia sí entonces es igual como dice es igual como dice por ahí la loca esa de billita que cuando mataron al difunto y 380 la victoria yo dije que vuelve una pared más alta que que el guacalito entonces yo le pregunto a billita acaso puede un ser humano ocupado lugar en el espacio a ver porque yo salí en el 2015 de la cárcel 15 de azoa 17 diciembre rectifico que dije la otra vez 17 noviembre 17 diciembre del 2015 yo visto 80 lo mataban en el 2018 se ayuden a 3 años en la calle hable hablamos de willy 380 si el difunto 20 80 en paz de cáncer era un nieto de puerto rico con mucha trayectoria tenía mucha experiencia gente nosotros lo veíamos al principio como un líder de aprendí muchas cosas con él y vamos a todo con la pila siempre me decía patriarca de que nosotros no suelten visto 80 lo va a matar y yo sea pero como así sí porque él era él se cruzaba mucho los problemas habiendo gente peleando la puñal a él se metió en medio cuando peleen pero también he escuchado alguna gente no puedo confirmarlo porque yo nunca lo vi diciendo que ya él que estaba chivateando porque él andaba ya él era andado con la llave era no representante celda sino un llavero después la policía usa estrategia para trabajar menos un preso le con confianza el policía trae el preso un ejemplo habiendo lo que andaba y abriendo puertas porque esa puerta son grandes y son pesas ya un preso que abre 70 puertas y quita candada y pone candada ya eso es menos tropeo para el policía por el policía chequeándole se pone que confían en ti si no te están dando el trabajo de ellos pero a veces te ven así como chivato aunque no sea y agüito 80 lo mataron a sí mismo de ser más desapartando un pleito la victoria hoy es un tipo que te hago modo muerto en la cárcel un tal rubio te otro que era una sola puñalada en el corazón matado seco me dolió mucho la muerte digamos de uno pase nada nosotros vamos a que la calle y pero si yo le agradezco que esté donde esté le agradezco mucho porque él fue mi mentor muchas veces entiendo ese tipo no podía haber un nieta de calcio que si él tenía dos pares a patos le daba uno él no puede haber un hermanito ni a una gente no era que él todo lo que tenga lo daba ver pero él él trataba siempre de buscar como el que menos podía porque hay uno que no puede pero hay otro que puede menos se llaman como el que no puede extremamente y él siempre 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 él él colaboraba con cualquier compañero yo tenis roto oye yo no más tengo para zapatos y yo no te lo voy a regalar y te lo apretaba por lo menos en visita para donde en visita con tenis roto ya estoy en visita lo que ha apretado por la mañana te lo ponía a ver pasa a visitar la tarde tú lo llevaba te puede tener otra vez pero ya la gente que fue a visitarte a visitar tu barrio aunque no sea a ti que esté viendo también roto porque a veces gente que no entiende la cárcel gente que tendrían que estar dentro para poder entender que quizá te venga andando con calizo amarillo y rojo y quizá yo dicen pero este tipo un bacano en la calle no hay que ser la cárcel o del haya entonces si no tienen que la visita de que josé a y si usted no tiene la forma la manera de usted josé en todo bocayas no se lleve de que caigan tú que no lo ponen como a nadie al que tigre y le tiene su respeto le dan de todo quizá no de miedo quizá por lo matado por grande todo no pasa trabajo la pero al que no tiene los voltios nadie le dan a entonces hay mucho por eso que se doblan que a veces que a veces hasta hasta lo usan hasta 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 como mujer adentro a muchos tigres tiene que matar a paciente gente que en la calle a veces tú vaya adentro y está preso y tú lo encuentra ya vamos así con una faldita lo de la faldita eso es un decir porque se pone de que falda a menos que caiga una gente ya que que peneca perteneca esa comunidad con mucho respeto entiendes y cada nombre otra vez y él lo anda vestido de mujer adentro y al callo así entonces yo creo que usted me hable de rafo fuego rafo fuego no 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 tiene conocimiento de los juegos de donde está rafo fuego bueno vamos ahora ese yo creo que esto me hable de la vivencia suya como a la ciencia bueno la ciencia mi hermano mi cariño y respeto de que esté por allá le hicimos entonces bueno bueno lo conocí yo estando yo en la cárcel de van y volvía de un nieta que le quería más rafi de san quitóbal también rafi allá en van y este capítulo y había nieta portaba cerrado cuando yo llegué al principio estaba un poco incómodo porque cogiendo el piso pues trabaja con una gente dura de guardepalda entonces ahí ya estábamos la mayoría el más entiende empecé a hacer la prenda me dicen los collares me dice mucha gente o prenda empecé a hacer empecé hace norma que yo me la sabía de memoria y a regala y abrir un capítulo entonces como guañeta y rafi también rápida dios mira manito aquí en ti por ese en el material que un tipo durísimo entonces ahí logramos contratado entonces después cuando ya me traba el 15 de azo ahí seguía en contacto con algo de ahí cuando iba ayer llegó quique quique de san quitóbal preso tembara otra vez en ahora un nieto el vamos llamó como no se sabe el sistema piensa que yo por recibir con todos los honores pero hay no así hay si tú no tiene fuerza usted tiene que con dese cuando hay una gente suya porque la vergüenza lo mató usted usted dice coño ya esto libera alta yo voy a llegar bien pero no puede ser nada porque lamentablemente si opinan que sea después de un machetazo o sea un sistema lo del que el que no sabe piensa que son como en cada que mata aquí en la calle en cada en cada ciudad hay un sistema diferente entiende que se han quitado el sistema diferente en santo diferente y así así la cárcel también entonces de ahí el día que me soltaron el buen el buen y yo veníamos hablando el van separó frente a la calle por ahí en la pista hace noviembre en una pasó la chan que él tenía yo creo la 90 y se para esperar que yo pasar la agua para ello y ahí nos conocimos así la guapa se toca el medio mire yo te paraba si me tiras y una pasola así 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 te estoy viendo porque yo venía con yo venía con un teléfono y tu maquito con un chichurlai de esos chichurlai de y te lo daba pisado por eso es que a veces mucha gente manda muchos clientes y también a veces vipeando pero ya vipeando es más aventura entonces cuando ahí conocí al buen así cuando el hueco pasó a mi yo quédate aquí digo no mi hermano cómo va a quedar si yo vengo de hacer mil años preso y no conozco estoy estoy moca hasta con los pasajeros así que vengo y llega lo que me pasó brother le digo yo me monté una guagua que venía de Barahona para la capital y cuando en el camino le digo al cobrador porque me estaban recortando como me llegó a libertad me habían guayaba por aquí tenía salí como un gallo cocolo cabello arriba cabello aquí abajo y guayaba aquí no 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 me termine yo termino la calle y que ven para terminar entonces le dije al cobrador oye brother yo acabo de salir de la cárcel quince daba su a mi hermano yo pensaba yo siempre decía ya que que yo no voy a perder la capital yo no sé ya dónde estoy yo quiero tu móvil que cuando lleguemos la parada no está bien yo te ubico tranquilo cuando llegamos allá teniente amado a la parada de Barahona me dice el no tape que hasta ahí el cobrador me quedo ahí busco un motorista ese motorista de lo mío dime el pan de tu vas llévame el parque riquillo yo no sé dónde estoy porque yo no sé dónde estoy porque mientras veníamos la 6 de noviembre yo sabía que era a su abanita cuando entramos a la ciudad a la plaza de bandera por aquí visto esa bandera una vaina dosa luz entonces tuve esa pantalla que era como que era como en eeuu por el que estaba y en una como que la mente se me volteó como que ron que le ron que como la territoria y ya yo pensaba que iba como para atrás era en mi palante y cuando llegamos en atiendas amado que el tipo no me dejó de montar lo que es de adentro no sea estoy trajo motorista vale el motorista de tu vallo y para el parque riquillo cuando me lleva daba 700 pesos le pasó mil me devuelve 300 y me dio 14 vueltas y mismo en vía francisca y todo eso y me depositó en el parque riquillo y digo claro y ahí me dijo que hay que se sumar los coros cuando sale y se fue cura claro me marió hay villa francisca de san carlos todo eso y me depositó en el parque riquillo le dije claro y ahí me dijo hay que ser sumar los coros o sea que el cobrador le dijo que tengo que tengo un costum como dice que viene verde tiene hace 15 años porque como él sabe que yo vengo de estar preso porque yo puede ser que venga del campo nunca yo venido a la capital entiende a usted que se hace un malo coro te hace mucho malo coro de adentro en la cárcel o sea que el cobrador fue que le dijo le dijo líder yo quiero saber porque me he escuchado mucho muchos personajes que le pasa a ustedes por la mente por ejemplo cuando caen preso por primera vez que ustedes ven que lo van a llevar para la prisión ustedes saben que van a hacer tiempo que en ese momento que va pasando por su mente hay familiares de reclusos que le han echado 30 años al hijo y la mamá se ha caído muerta ahí mismo yo te salí para allá la mamá el compañero mío cuando nos echan los 15 años dijo ay dios me matan a mi hijo ya cuando usted le echan cárcel usted tiene que olvidarse de mujer de hermano de amigo de tío de sobrino de todo el mundo la única que nunca se dobla y a veces no que se doblan dejan de quizá por falta de de economía es su mamá a su papá tiende y de un millón de presos puede aparecer una mujer que le haga 10 15 hasta 20 años entiende pero una después cuando usted cae preso el amor tuya la autor lo mandan para la victoria y la muerte suya por ejemplo si usted está cómodo porque está como las encima de tiempo pero no que no le van a como quiera claro que le van a tener fácil la trayectoria entonces te cae preso la muerte ya dice bueno déjame esperar que quiero que llegue el día de la causa a ver si lo suelta entiende porque el abogado le dan la esperanza siempre la familia puede ser por el caso más grande y el abogado le dice yo lo suelto tranquilo que el juez yo no creamos juntos y somos cuñados yo soy esposo de la hermana de él ese bueno conmigo pero nunca ha visto ese juego de una vez pero que ese claro esa pregunta le hice yo al licenciado tizón tizón era un capitán de la policía le está presionando la victoria veteranos y éramos pana full él se curaba conmigo con el caso del coquero que se ha protegido un poco cada noche es un tipo de vio y piso en el abogado y yo les ve acá tizón y porque el abogado siempre le dicen al precio de la familia que lo va a soltar ni por el caso me dice pero dime tú melvin que tú sea abogado y que tú me y que y que yo te contrata a ti y que yo te explique mi caso y que tú me digas tú no puedes saber qué tú haces o yo buscó otro abogado el cual soledad entonces desde que tú entras a la escuela de abogados primero que te dicen que tú todo el tiempo tiene que ser cliente todo sueldo si sabiendo tú no va a resolver entonces si tú le dices que no va a resolver no te va a contratar más boca otro entiende y aquel tampoco va a resolver pero aquel va a decir que si el barrio no gana dinero para que estudiaste derecho entonces hoy por eso claro mi hermano siempre siempre tiene un vínculo en cual cámara que está en la segunda sala penal hay que dicho su poder mi hermano cuando usted lo manda para la cárcel por primera vez en su vida hay mucho mito y mucha creencia usted de la moca si te rabia aquí en la calle usted dice voy yo tengo se rabia indiquiera a veces muchos son rabia que en la calle y allá entonces no son de nada y hay mucho que aquí no son de nadie allá entonces son el mismo demonio y hay otros son tigre aquí y allá y otros son para igual yo aquí y allá pero por más guapo usted sea cuando te ponemos lo manda para sacar seguro de lo que le cae el mundo encima yo usted por el caso por ejemplo usted usted sabe que usted viene como quiera tiempo brother y cuando usted llega ahí sin faltar respeto lo están presos ya pero ellos saben que así que usted llega a la cárcel de que usted llega a la cárcel a cualquier penal a la puerta usted siente un solo bajo te siente ahí un bajo como humedad como jabón de cuava de después de putas a costumbre y tengo le das abajo un bajo como humo mil bajo ligado pero usted como lo diferente es un bajo como 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 comida como sancocha de puertas nada solo molestas de y trata el mundo normal y hasta la comida que le llevó de la calle te la comenta catacomaco por los malos olores o le puede echar perfume a toda la celda y cuando te llega a usted lo que ese perfume le llega a usted porque su cuerpo viene de la calle le estoy en otro mundo entonces cuando te llega ahí preso nuevo si usted para igual y no tiene un doliente cohesiva fácilmente seis manochés o te la dan cotorra ve porque hay muchos tigres que 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 han tenido relaciones sexuales con otro hombre de su gusto propio porque han cogido cotorra no se lleve dije que por hambre ni nada de eso tenía que tener una venida por lo menos escondida por ahí hay algunos que lo han violado entiende y después han matado el que lo violó y otro que lo han violado y ellos han vuelto gay sin falta respeto vuelvo y otra vez digo esa comunidad o sea que ellos tenían escondido pues yo no lo sabían bien lo violaban y él sigue volado claro entiende pero el que el que no de ahí no de ahí una vez yo estaba en una plancha brother yo era el que sabía la plancha esa plancha ayudaba sola en lo que hay que para hacer la patronal ahora hay un bugarrón de bugarrones quedan velar minio del mercado nuevo el falleció ese era tan bugarrón que ese ese se dejaba te crea en la mola el primero para él después de ser el otro ese se pasa a hueones llega una vez uno preso nuevo lo metían en el tiempo para la plancha ligado todo el mundo lo necesitábamos chequeábamos hay que hay un menor chito jovencito bombocito vea el mío está programado pero no el hito y yo no la cosa no son así aquí usted le va a contar así el entró entró si no entró no entró tiende el tamaño se levantó a ver al menio de esto yo me crucé yo como que no iba a que la que la gana quizá lo que dice el minero otro tipo y le digo toda hora y le hice una propuesta de que una propuesta sexual le hizo que te quedate mamá que no quiere son ocurrencias que pasan dentro del sistema carcelario que mucha gente no saben el mito dice que este calabón es mentira usted le cae su jabón y entiende usted bajo su agua normal a usted no le va a pasar a usted no le va a pasar nada claro el que le gusta una cosa le gusta todo el mundo para el gusto hicieron los colores los olores y los sabores todo el mundo elige y decide entiende exacto exacto ya para ir culminando yo creo que usted me hable de luquita luquita mi hermano personal el lucas flor de martes usted sabe que yo me curo con eso en el tiempo era que nosotros estábamos chamacito y arrebatamos mucha cadena el oro de noche no se distingue no se identifica todo lo que brilla de noche para ustedes son ahora exacto ese t-shirt de depuesto de noche lo ven de lejos fácilmente hasta lo mataba la placa de adelante una vez estaba yo ayer a francisco lo quitaron hombre serio le la moto con yo pero serio para el barrio era guardia bien que llegó a toda la victoria primero que yo y un día estoy ahí en la francisco en olla porque el que arrebataba cadenita por la mañana y a la tarde tiene que arrebatar otra porque para que daba eso y uno desacatado en vicio luquita me dice un día que es lo que vamos a dar vuelta me subo con él en un 115 en ese entonces negro me acuerdo y llegamos vuelta y vuelta estamos la capital entera y toda la cadena que yo veo digo vamos a dar esa él me dice no no está también incómoda siento como que está como medio medio como acobardado para mí y damos par de vueltas mira esa no no esa no está buscando como algo exclusivo y la exclusividad de salen cara cuando sale para la tienda con un zapato exclusivo aunque esté ahí se va condenado ese zapato no lo tenemos porque quiere ser pato te cuesta 100 mil pesos de que a 50 mil alante para otro pedido para italia por lo tienen ahí vendiéndolo en dos mil pesos no gustan de buscando exclusividad en fin es que ya ocurre siendo digo luquita ya está ocurre siendo de que ocurre si o morimos entiende doblando la goma cobando ya tiene una preña muchacho y me a pie el motor y le está le gustó a él si es así una preña venía como cuando muchachito y le di o donde le rompí la cadena muchacho que me vale hay me tiran par de tiros no sé de dónde pimpam cuando yo brinqué para montarme el 115 eso hace 115 vuelan el tipo aprendió y no había la lucecita como fue iba poniendo ese chiquitica ya me dejó botado entonces yo me vale corriendo y cuando va corriendo pongo paralelo un carro que va corriendo y me meto para dentro por la ventana que caigo arriba en el asiento de atrás caigo arriba de tres tigres que van ahí ese equipo de la policía que va a patrullar cuando ya entró jalando zapitón y frenar que vino la preña hasta la preña me galletó la noche me llevan para el tratamiento de villagrícola se está curando cayó el lobo que el lobo huyendo le caigo la pierna al equipo si porque uno yo me tiré para ahí si un carro pasa el corre corre que me van a matar me han atracado o algo no puedo decir yo tengo la cadena en la boca no puede ni tragarme la policía tiene el equipo ganan por ahí una vez que están con atrás a la recuperar me llega el tratamiento ya me di en mi golpe y toda la vaina pero me sentí mal con lo que está claro si el nombre de agotado brother estamos ahí mismo en la casa vivimos en el mercado la francisco brother tiende y en 115 cuando es 115 así que que doblaba por el sol de verano por ahí pasamos hasta cerca del tratamiento y queremos el pasito normal porque eso entonces me siento mal siempre el pariguayo cuando cae preso los otros presos lo interrogan y que te pasó muchachos pasó me pasó con pano a la del cuento como tal y me pasó te dejamos dado ya lo que para los motivos creo que que buscas de tipo es porque ahora tuvo a tu cuenta sólo es por el que está preso y me enchinchada y me enchinchada yo mandé a buscar al comandante como le llamaba al teniente que la jefe de estragamento a ver no me acuerdo a un hombre bacano de a él me mandé a buscar con el teniente guardia al comandante me sacan me llevan quiero que vamos a buscar lo que está con lo que está el chofer tendrá conmigo con lo que está hijo de un señor que le dicen lucas va a perder la vista yo creo ahora está el tipo de la mayorita mercado y ahí está mi fianza ya ahí está mi fianza cuando lo quita ya lo traen de ella para acá con una posa de esas de deos que son más incómodas que lo traen ya yo empinado en una goma que lo que digo si me dejaste botada coño le dien par de fundazo lo quita y pero tú no dijo lucas de una llegó lucas a lo que hice en total papá y ya los 20 minutos damos una casa ya eso fue lo que pasó con con lucas somos padres el mayorito yuca ahora el camionero si yo cuando freno para hallar me da mi fútbol y me saco yuca porque el suquito marito sabes son historias pasadas me para no venir la yuca él él me dejó botado ve porque fue tiro verdaderamente que bien pero yo brinqué brother y yo caí en el aire con esa luz no hay pan de correbro del por ahí en la goma como bando eso eso es un destacamento y está el carro que me tiro para dentro de la policía ve eso fue lo que pasó con el cabo flor de martes líder ya para terminar la entrevista la gente suya quiere hacerle una fiesta en el canal de youtube donde llegan los dos mil seguidores pero eso tendría yo te líder que organiza me estoy en tengo mucho conocimiento de esto la gente lo que tiene que comunicarse con usted como de morita para que ayudemos a crecer su canal tanto en equipo como con los suscriptores el número suyo del número suyo y para la gente 809 652 88 69 809 652 88 69 vamos vamos trata de ayudar al patriarca tanto con los equipos como también suscribiéndose al canal melvin el patriarca vender bien el patriarca mi canal y youtube usted se suscribió ahí lo apoya deja su comentario y para que su canal siga creciendo sí sí se lo agradece muchísimo el alma que está de granada producción pero para atrás y pago impulso me muero de hambre y no lo mal hecho no claro ya es un mensaje final líder o normalito al público que nos sigue a nosotros en su canal en mi canal la vaina urbana para autorizaría debía de villacombe el de pittimecina el de pittimecina también siga a toda la gente por la ciencia saludos a la pila todo el mundo que no hagan lo mal hecho porque esta historia son historias reales no de que inventada pero no en orgullo vuelvo y repito para mí yo están diciendo esto esto está vergonzoso pero vamos vamos a tratar de sacar un provecho cual provecho positivo de que el que logre ver este tipo de mensajes que no incurran en nada de esto exacto porque la consecuencia son mala y fea ahora si no lo creen como yo que nunca creí puede pasar tan peor que como el paso a mí yo me siento muy arrepentido hay personas que van a querer otro no pero ya esa opción de ellos líder yo escúchame que yo lo hago como que usted le dieron un fuetazo y una vez como no eso fue una vez que veníamos desde ligüero de ríos veníamos echando carrera para acá todo el mundo borracho y yo tengo yo perdón la pasorita y en esa calle mala muchachito se les huyendo de la casa para cruzar la calle huyendo y yo me tengo que muchachito y por no chocado frené con la botella delante y me clave y ahí la nariz se me fue por un lado y yo tan grande y misericordioso yo la policía con eso yo tan grande y misericordioso que en el campo de huero me tope con un cirujano plástico que vivía por ahí y ahora mismo en su casa mismo metió mano y me arregló la nariz me cosió y yo no tuvo que ningún otro lado y te fue dicho que esos golpes ahí son peligrosos nada más tuve que coger licencia médica dura como tres meses de médica me puso la cara así que no me cabía en el cuerpo yo pensé que me iba a quedar la cabeza así grandota claro bueno pues nada líder muchas gracias nuevamente por recibirme aquí el patriarca el canal youtube vaya suscribirse al canal del y activa la campanita también de notificaciones vamos allá